Paellera de grill de mis amigos, lo de Raggio al Fuego. Vamos con aceite de oliva y empezamos a sellar bien los choris. Cuando tienen ese color, los vas a dar vuelta y cuando tienen el mismo color de los dos lados, los retiras. Vamos con las verduras, morrones de todos los colores y cebolla, ojo también, un poquito de sal. Revolves, ahí va, mezclas, hasta que se ablanden y se doren un poquito. Volvemos con los choris, ahí a la sartén y vamos con cervecita, una buena cantidad. Puede ser vino blanco también y lo vamos a tapar un ratito. Ahí lo destapamos, miren cómo va quedando espectacular ese burbujero hermoso. Y vamos con salsa de tomate, tomate triturado, el que quieras. Lo tapas y después de un rato lo volvés a destapar. Mirá cómo va eso, espectacular. Después de un ratito, vamos a condimentar con mix de hierbas de nor, el caprese y las finas hierbas. Y ahí vamos para terminar unos huevitos y te dejo ahí para que veas cómo termina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!